hola familia que tal soy soraya amores bienvenidos a mi canal de youtube hechicera galáctica a ver cómo me coloco que estoy aquí en mini tres que y la mesa está que es guapísima porque súper hiper mega larga para hacer las formaciones pero al tener los huequitos por aquí no me caben las piernas menos ya está es que miro no mira la cámara mira la pantalla porque veo los minerales detrás y me encantan habéis visto amatistas estupendas esta es nueva me he enamorado me la voy a llevar tengo que elegir entre una de las dos pero esta me las llevo bueno ya está y aquí a ver si me puedo centrar lo que pasa es que me cuesta mucho porque como voy viendo los minerales y todo pues se me va la vista y se me va la energía para para ir cogiéndolos y tocándolos y a ver qué a ver qué me transmiten bien pues estoy planeando estoy organizando formaciones presenciales en terrassa vale aquí en mini tres que en este local y entonces quería un poquito ponerme en orden o alinearme para ver qué puedo ofrecer y cómo ofrecerlo me vais preguntando a algunos muchos por aquí por instagram pues que hable de velas de inciensos también como ya sabéis hago el tema de wicca y aunque debo decir que para mí en el momento de mi vida en el que yo estoy después de algunos años ya trabajando con el tema de las energías esoterismo o como queráis llamarlo yo estoy en un momento en el que realmente sólo utilizo la mente para crear para discernir y atraer aquello que digamos me armoniza me da paz me da alegría de acuerdo entonces cuando quiero mover energías hacer alguna medición o algo así o decir bien bien o canalizarnos a conectar con mis guías con las diosas o con esos seres de luz no igual que yo pero que están jerárquicamente pues un poco más preparados para asistirme yo todo lo hago ya os lo digo a través de la mente no llevo meditación y a partir de esa meditación yo hablo con ellos contacto con ellos y entonces pues les explico ahí cómo va el tema de lo que yo quiero sacar información recibir información ayuda guía consejos y entonces lo hacemos todo mental es hasta aquí he llegado yo no este es el momento de mi vida pero sí que es cierto de que cada uno tenemos un proceso evolutivo de que yo realmente empecé como ya me conocéis algunos por el tema de reiki después seguí con el método silva con la energía universal fue lo primero pero en lo en globo no al tema reiki energía universal reiki método silva después ya metí en naturopatía y a partir de ahí ya fue cuando fui haciendo también no técnica metamórfica el tema del taller de minerales con ángela aranda y varias cosas pero sí que es cierto que para aquellas personas que estén todavía apegadas en la tercera dimensión en la parte más materialista y no materialista de dinero sí o no materialista de material de acuerdo no energía pues sí que es cierto que se les ayuda a él digamos que el unir la parte mental con la parte física o por lo tanto es lo que yo comparto no entonces le digo vale vamos a hacer vamos a poner en práctica la parte mental y la parte material la parte de la 3d para que las personas tengan esa facilidad y como son muchas las que tienen inquietudes a la hora de hacer descargas energéticas de protecciones amuletos talismanes las velas las lunas que más del común hirlas el hierba no para que yo por ejemplo si un bruja me han quemado tres veces que yo recuerde imagínate por lo tanto ha sido bastante bruja y he estado bastante cabezona en el tema de la brujería pues a mí me encanta el hacer colonias el hacer saumerios el trabajar con velas el sabes es como yo tengo un caldero yo me visualizo ahí dándole y dándole y dándole no a todos estos mejunjes por lo tanto como hay muchas memorias no arraigadas a estos patrones de brujería digámoslo así de magia en 3d vamos a unirlo de acuerdo vamos a hacer es lo que yo he pensado y vamos a hacer un término medio unir solo lo que es la parte mental unir con la parte más de 3d así que las formaciones van a ser me han aconsejado porque yo me tiro por cursos para explicar muchas cosas para que no pasen nada que no nos tengamos que arrepentir bueno pero aquí la maría el alberto me han dicho que haga cursos como más centrados más de un par de horitas y vamos a por faena entonces lo que me gustaría transmitir en este vídeo además de explicaros mi vida porque ya llevo cinco minutos cinco vale es el hecho de que por ejemplo mira esta es una buena foto de para hacer la miniatura me encantan estas velas bueno pues las las vi a ellos y me encantan vale pues entonces por ejemplo cuando vayamos a poner una vela de propósito de petición hay que tener primero cuidado en el sentido de que dependiendo del color o del propósito que le hayan iniciado vale cargado pues si ya tiene un propósito si ya tiene una energía la vela cuando la quememos va a ir a por ahí vale entonces algo que es importante conocer y aconsejar y que llamo a las formaciones es limpiar las velas siempre comprar velas en un sitio que vosotros tengáis unas buenas referencias no comprar velas ritualizadas por los demás porque nunca sabes lo que han hecho con esas velas ni para qué han ritualizado esas velas de acuerdo las puedes estar poniendo tú para que aquel que sea famoso famoso para que tenga más dinero para que le compres más cosas para atraer más gente de acuerdo hay mucha energía negativa oscura y densa por lo tanto hay que limpiar todo aquel material todo el material que vayáis a utilizar de acuerdo hay que limpiarlo hablaremos de muchas cosas además hay que consagrar ese material esos elementos hay que consagrarlos antes de hacer un ritual para que para potenciar aquel propósito que le vayamos a dar si nosotros cuando hacemos digo es el invento un ritual de economía vamos a utilizar una vela azul no hay más azules no vale pues yo estas velas ya están consagradas de antes ya están limpias y ya están preparadas para yo darle un propósito pues yo esta vela azul cuando yo le pongo el prepés y el propósito de economía de la diosa navia para el jueves cuando yo haga el ritual va a estar se me ha olvidado ponerlo en silencio es freddie mercury ya lo sabéis pues lo que lo que vamos a hacer es que en el ritual al poner la vela azul ya va a potenciar aquello que pidamos al estar consagradas y limpias entonces lo que haremos será por ejemplo un taller de velas entonces explicaremos me encantado explicaremos los colores de las velas pues las lunas el propósito de cada una la diosa si os gusta el tema celta las diosas asociadas como ponerlas una dos tres cuatro cinco como hacerlo si las podemos escribir si podemos poner símbolos el cómo se quema o hacia dónde puede caer no la acera si se apaga si no se apaga todo este tema me piden mucho el tema de velas entonces pues bueno pues vamos a trabajar con ellas vale con todo lo demás que se puede utilizar vale también en rituales haremos lo mismo pues hablaremos de los inciensos de mejores de peores en el sentido de que si son artesanos o no para qué sirve el tema de ruda romero para que la salvia el cual va mejor para limpiar los de protección los de prosperidad vale todo este tema también lo hablaremos por qué sirve un incienso para qué se utiliza un incienso en un altar por ejemplo en un ritual también tenemos los ahumerios estamos recolectando hierbas para hacerlos nosotros mismos por lo mismo porque no sabemos la energía que está impregnada ni de dónde viene por lo tanto es importante que cada uno sepamos hacer nuestras nuestras herramientas nuestros elementos no a la hora de trabajar con ellos como no vamos a utilizar el tema de los minerales donde estamos minetrisquel minerales como hacer amuletos como hacer talismanes que significa cada color que significa que propiedades tiene cada piedra hablaremos normalmente yo hablo sobre sobre todo de siete y alguna de regalo como digo no porque trabajo mucho con las siete diosas porque son los siete áreas espero que no me manden más mensajes pero seguirá sonando porque ahora no lo sé parar vale entonces también trabajaremos con el tema de los minerales también hablaremos de aromaterapia vale porque también los aromas influyen mucho otras historias como por ejemplo haremos colonias baños de descarga jabones explicaré por ejemplo el tema de los tapones de esta colonia súper estupenda de florida porque el tapón negro porque el tapón blanco de la colonia de ruda el cómo hacer vosotros vuestros y vuestras historias los inciensos de grano que quiero decir muchas cosas y no quiero que se alargue el vídeo no aquí también trabajaremos con saumerios a través de inciensos en grano con sus peticiones también para qué sirven el alcanfor que estaría bien interesante saber para qué también trabajaremos con hierbas a la hora de hacer saumerios hacer saquitos haremos de eso lo estaba hablando yo tengo por ejemplo una caja de madera que yo he pintado he puesto unos símbolos vale y lo que he hecho ha sido meter dentro una serie de elementos que es para la economía para potenciar el eso en la entrada de dinero no la entrada de economía y que no falte de nadie y vivir guay del paraguay también hice en su momento un caldero también de prosperidad he hecho saquitos de protección para alejar tanto energías que ve negativas que vemos como que no vemos entonces hay muchas también esto que tengo la mano para que se sirve la piedra alumbre que es muy interesante saber para qué sirve la piedra alumbre cuando hay portales energéticos y cuando hay historias de terrores nocturnos insomnios y cosas varias vale y más cosas y lo que vaya surgiendo lo que se vaya proponiendo en las formaciones supongo que si todo va bien dependiendo de la vida y de todo lo que nos está pasando para romper ya con este súper esquema económico político educativo sanitario y no sé qué más a ver si se acaba ya con toda esta historia y vamos un poquito más al origen y al despertar cuando sepamos cómo va todo el tema yo supongo que quedaremos un sábado al mes por la mañana un par de horitas y la gente que se quiere ir incorporando a unos u otros talleres pues será eso libre e intuición vale me he quedado ya sin saliva tengo aquí un café que se me va a quedar frío vale pues podéis poneros en contacto o bien con mi netris que de acuerdo o bien conmigo a través de soraya.tameana arroba gmail.com o en mi web vale por el formulario de contacto igualmente ya sabéis yo voy haciendo estos vídeos y voy poniendo toda la información pero sobre todo es importante que sepáis lo básico antes de empezar a trabajar con este tema y que vamos a introducir la parte de 3d con la parte de mente creación si de alma nada más me voy que todavía no me funciona el otro móvil y no sé cómo hacerlo lo de editar vídeos con este móvil así que nos vemos en el siguiente vídeo mañana más que mejor adiós chao chao